La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi nombre es José Eduardo Jacobo Bernal, soy doctor en Historia y docente investigador de la Unidad Académica de Historia de la UAS. Pancho Villa es una figura fundamental para la historia de México porque ha representado desde toda esta narrativa historiográfica post-revolucionaria a la figura popular. ¿Sí? Sabemos que la revolución fue un movimiento histórico muy complejo y que a veces es difícil de explicar las causas, ¿no? Siempre se le ha atribuido la idea de la justicia social. Figuras como Villa y Zapata, por supuesto, le van a dar a la revolución este matiz popular donde entonces el pueblo se va a sentir identificado con este tipo de personajes, ¿no? Que si lo revisamos ya de manera minuciosa, historiográficamente hablando, pues en realidad son personajes que no lograron triunfar, por decirlo de alguna manera, en las causas que abanderaban. Tanto Villa como Zapata fueron asesinados, traicionados por el régimen institucionalizado que surge de la revolución, pero a final de cuentas van a ser rescatados como estos símbolos populares, ¿no? Como representativos del pueblo. A mí también me llama la atención el adjetivo que le dan este año, que es el año de Villa, pero le nombran el revolucionario del pueblo, ¿no? Y, pues, por supuesto que el Estado, desde su posición de poder, también va a proponer un discurso historiográfico. Y justo el rescatar figuras, por ejemplo, el año pasado, que se le dedicó a Ricardo Flores Magón, este año a Francisco Villa, tiene que ver con esa visión ideológica, ¿no? Que trae la 4T y donde se busca exaltar, pues, a la cuestión popular, ¿no? Villa es conocido en su faceta de guerrillero, de encabezar a los dorados, ganador de batallas, el centauro del norte, pero también creo que con este adjetivo del revolucionario del pueblo se trata de hablar de su función ya como gobernador, por ejemplo, donde promovió la educación, donde buscó reducir cuotas, donde buscó ayudar como al pueblo en estas cuestiones como más cotidianas, ¿no? Entonces, me parece que ha generado una polémica, la figura de Villa, cuando se anuncia este año que va a ser dedicado a este personaje. Yo sí vi muchos comentarios en redes sociales, se decía, ¿no? Pues que fue un guerrillero, que fue un violador, que fue un bandido, que fue un ladrón, etc. Y creo que es interesante ver cómo, pasados 100 años de su muerte, sigue generando tanta polémica, ¿no? Yo creo que un momento fundamental para esta discusión fue justo el centenario de la revolución, en el 2010, ¿no? Porque bien el Partido Revolucionario Institucional, que es el que va a marcar como este calendario, como este panteón cívico, pues le va a dar mucho juego a Villa, ¿no? Tenemos las películas, esta famosa de Pedro Armendariz, donde se narra la historia de Villa, tenemos la exhumación de su cadáver para llevarlo al monumento a la revolución, donde están, pues, figuras importantes como Villa, Zapata, Obregón, Carranza, ¿no? Pero va a ser en los años panistas, donde esta figura va a tratar de, más bien, se va a tratar de que esta figura no sobresalga tanto. A mí me llama mucho la atención cuando era presidente Felipe Calderón, justo en 2010, y se hizo muchas fiestas, muchos libros, muchas publicaciones, conferencias sobre el bicentenario de la independencia, que es un poco más lejano, vamos a decir que ya no tenemos tantas disputas historiográficas o ideológicas, y tenemos muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Sin embargo, sobre la revolución, la revolución en México, querámoslo o no, va a estar siempre asociada al partido. Y entonces, justo también por eso, el PAN va a tratar de no exaltar demasiado el tema revolucionario, yo recuerdo que hacen una estatua del revolucionario anónimo, ¿no? O sea, donde no exaltan ni a Villa, ni a Zapata, ni a ningún personaje en específico, sino tratan de hablar como del pueblo. Es una jugada que no salió muy bien, esta estatua luego fue desmantelada y nadie supo bien por dónde quedó, etc. Y entonces, a partir de ese momento, yo creo que se va a empezar como a cuestionar mucho el papel de Villa, ¿no? Antes, pues teníamos muy presente en las monografías a figuras como Pancho Villa, los niños van disfrazados de Pancho Villa el 20 de noviembre, etc. Yo creo que es una figura que se ha quedado en el colectivo precisamente por eso, porque representa, o más bien, es la figura con la que nos podemos identificar, ¿no? Tiene esta narrativa muy de los relatos heroicos, de alguien que proviene del pueblo, sufre una vejación, el famoso mito de que su hermana fue atacada por un hacendado y eso lo hace tomar las armas, etc. Y luego, ¿cómo se convierte en este caudillo? Además, era un personaje que hemos leído en las biografías, ¿no? Los principales biógrafos como Katz, como Taibo, nos han hablado que es un personaje que tenía un carisma peculiar, ¿no? Que lograba conquistar a quien se le acercaba. Yo he leído, por ejemplo, los comentarios que hace Felipe Ángeles sobre Pancho Villa. Felipe Ángeles, que era un hombre con una instrucción muy refinada y que decía que Pancho Villa era una figura, sí del caos, pero una figura atrayente, ¿no? Que hacía que a su alrededor los hombres le juraran lealtad, lucharan por él, etc. Entonces, creo que era un personaje muy peculiar y que eso lo ha hecho mantenerse presente y mantenerse vigente dentro de ese imaginario colectivo. Para el caso zacatecano eso es mucho más que obvio. Cuando vamos a la bufa, pues ahí está la omnipresente sombra de Pancho Villa, ¿no? Entonces, en Zacatecas, a partir de la toma, Villa se ha hecho presente en el imaginario, ¿no? Casi yo siempre digo que en cualquier restaurante, cualquier café, hay por ahí una foto o una pintura alusiva a Pancho Villa. Entonces, yo creo que Villa, por ejemplo, Villa tiene un plan agrario, que es muy diferente al de Zapata. Creo que eso hace falta estudiarlo un poco más, porque Villa estaba pensando más en términos capitalistas. Zapata pensaba un poco más en esta distribución del ejido, la autosubsistencia, etc. Pero Villa, con su cercanía al norte, está pensando más como en unos pequeños ranchos donde puedan producir de manera adecuada para comercializarlo, ¿no? Creo que es más o menos la visión que tenía Villa de la Tierra. Y entonces, la participación de estos caudillos creo que se va a reflejar justo en este tipo de demandas sociales, ¿no? Sabemos que Villa promovió mucho el tema de la educación. En sus anecdotarios está, por ejemplo, que las escuelas que puso en Chihuahua, mientras estuvo de gobernador, él mismo asistía para ir mejorando sus habilidades de lectura y de escritura, ¿no? Entonces, creo que la educación también es una cuestión bien importante para Villa. Tiene esa visión como más allá de ganar la pelea, ¿no? Es importante señalar que Villa no tenía un proyecto presidencial, no quería ser un presidente, pero quería contribuir al cambio social del país, ¿no? Yo creo que esa sería la contribución fundamental y a lo mejor justo ese no deseo de ser presidente es también lo que hace que el pueblo se identifique con Villa, ¿no? Finalmente, desafortunadamente, la clase política ha caído en un desprestigio social para todo el país y saber que Villa no quiso ser presidente, pues creo que le da un plus en el imaginario colectivo. ¡Gracias!